bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo totalmente distinto al habitual porque es fuera de streaming y es en versión video blog vamos a salir a la calle y a grabar por primera vez probando comida mexicana 100% mexicana vamos a un lugar idóneo son autóctonos son de la zona los conoceréis de tú a tú como yo que los voy a conocer por primera vez y bueno vamos a probar como os digo la comida mexicana voy a mostrar cómo se hace aquí la comida mexicana en españa con un local fidedigno autóctono como os digo que es el taquero de venidor vamos a ir para allá y vamos a conocer de tú a tú el arte culinario mexicano que ya sabéis que es grandioso sublime y está muy rico por lo que hemos podido ver en nuestra sección de descubriendo méxico en este caso ya sabéis que tenemos esa sección en el canal secundario descubriendo pues la gastronomía la cultura el país las calles en general por los países de latinoamérica hemos descubierto perú hemos descubierto colombia y también es el caso de méxico así que ahora vamos a conocerlo más de cerquita y ojalá algún día poder visitar evidentemente tierras mexicanas así que sin más dilación cogemos ruta cogemos coche y ya nos vemos directamente en el taquero venido por cierto además no sé si ustedes han visto el verdadero flow r con el pecho también aquí con la riñonera tú sabes anda jordan 4 jordan aquí tú sabes una jordan en los pies y un rc en el pecho y aquí en primera línea de playa es donde tenemos nuestro destino final que es taquero benidorm lo tenemos justo aquí enfrente así que nada muchachos vamos dentro y ahí nos vemos ya hemos llegado al local hemos llegado aquí a taquero benidorm lo primero han sido los refrigerios las bebidas y bueno yo ya venía predispuesto a las micheladas así que vamos a probarlo primero con un poquito de sal muy rico contraste directamente desde pajita tiene esos contrastes picantes la verdad muy interesantes muy divertidos y el sabor perdura mucho yo a mí no me gusta la cerveza personalmente pero esto es algo que sí que me pediría no me gusta ningún tipo de cerveza pero esta la verdad que está muy rica y las micheladas la verdad que de momento cumplimos expectativas nos están trayendo ya bastante comida os voy a mostrar primero el ceviche que viene con unas chips que son de yuca de plátano macho y creo que también algo más no recuerdo el que ahora mismo lo voy a mostrar también nos han traído que salía de witte del coche hemos pedido bastantes cosas así que íbamos a probarlo sé que el ceviche no es mexicano es peruano pero bueno para hacer una breve introducción a lo que sería la gastronomía peruana me parece bastante curioso cuanto menos probar el ceviche así que va a ser el primer ceviche que me coma en toda mi vida y es mexicano en este caso vamos a ver muy rico la verdad está fresco sabe a lima muy exótico la cebolla le da el toque crunchy ya si me gusta este no quiero saber uno peruano de verdad la verdad que estoy muy hypeado y sabe una barbaridad perdura mucho en el tiempo en boca y eso es espléndido vamos a ver otro no quiero saber cuando vaya a Perú de verdad la calidad de los ceviches voy a probar nada más que puro ceviche ceviche de mango ceviche de de todo lo que haya espectacular 10 de 10 vamos con las chips creo que es de yuca hay plátano macho también rico rico papi no lo he dicho pero el ceviche es de pulpo y corvina y está excelente la verdad que primera decisión acertada pero seguimos con más cositas vamos ahora con quesadillas de huila el coche huila el coche huila el coche lo descubrí gracias a un vídeo de daruma cuando fue a entrevistar asesinos bueno entrevistar más bien le llevo comida mexicana que se hace en españa como es el caso para hacer un poco de honor a esa entrevista y un poco de honor al gestor sí pues nada vamos a probar que sabía que estaba tomando quesadillas de huila el coche por asesino no nunca visto así que es como un sabor oscuro no sé como como judías como legumbres como sabe a campo a legumbres verdaderamente está rico vamos a ver un poquito más está muy rico pero es un sabor que no todo el mundo le le gustaría creo yo a mí en mi caso sí está muy rico como encontrarse una buena combinación siempre hay un crunchy crunchy en caso de la cebolla el tomatito también muy recomendable bueno hemos venido a jugar vamos a jugar vamos a ver si me enchilo o no no sé si me enchilaré tiene un ligero toque a picante pero no como para enchilarse carnal probablemente de alguien normal así que le pique un poquito más es un picante que se mantiene en boca no está rico ahora entiendo por qué los mexicanos echan picante a todo porque potencia mucho más el sabor de verdad que te lo puede llegar a matar en según que casos pero muy diferente la primera que se ha llegado un with that coche que no llevaba picante a esta cambia bastante a mi modo de ver las cosas de mi gusto me quedo con este with that coche con picante creo que probé la más picante voy a probar la intermedia que tiene esta pinta a probar sola así se ve un poquito la contundencia creo que está pica más creo que está pica más tiene un sabor incluso más intenso a lo mejor porque lo estoy probando solo pero diría que tiene más picor está uy más rico este pico está como tiene más pinta de picante pero luego estás esta creo que me pica más a mí personalmente voy a probar la verdosa que está creo que no pica para para que pique no está no pica un micro picante muy chiquito muy chiquito pero es como más verdosa como más sabor verdura así que bueno de momento no me enchilo no está muy picoso tiene un poquito de picoso yo creo que para la gente de españa sobre todo la naranja puedes picarle bastante pero por el resto bastante bien de momento ceviche sobresaliente huila el coche también bastante rico me gustó más el ceviche y sobre el que no es el peruano me van a matar mis causas y la michelada rica y eso que no me gusta la cerveza así que nada seguimos con más platos que pedí bastante variedad para mostrar bastante en cámara creo que vamos ahora con los dorados que es una especie de tortitas ahora nos explicarán y os lo muestro en cámara bueno efectivamente como decía la salsa más picante era la naranjita no la la líquida era una especie de habanero y bueno le he preguntado si nos pueden hacer algo un poquito más picoso para ver si me termino de enchilar y si efectivamente nos van a hacer más picante que verdaderamente no la terminan de servir porque para el público español es demasiado fuerte es demasiado picante aquí la gente no está tan acostumbrada al picante como en méxico que es para desayunar comer cenar e incluso para los dulces así que yo creo que voy a terminar de enchilar aquí en taquero así que vamos a ver cuando traigan la salsa potente verdaderamente picante los dorados amigo no el dorado que robé pero los dorados estamos hablando de tortitas de maíz con pollo salsa verde y también salsa agria cebollita morada tal tiene muy buena pinta muy rico a primera vista así que yo no soy muy partidario del crunchy de las tortitas de lo que son frituras y tal me gusta más el taco en sí o más blandito pero está muy rico es una combinación de sabores también excelente para quien le gusten más las frituras va a disfrutar yo no personal me gusta más lo que es taco lo que es más blandito para probar la salsa por otro lado todo lleva crunchy parece ser que no sólo la comida mexicana sino la latinoamericana general es todo muy crunchy siempre lleva algo ya sea cebolla morada ya sea cilantro ya sea tomate todo es muy 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 crunchy así que este momento bastante rico vamos a ver si bien chilo con un poquito de picante vamos con la más fuerte de momento nos han servido la que os comento la especial con con esta naranjita con la tortita complicante es otra cosa ya está muy rico sin picante el picante le da un plus total y no sé si cuanto más picor más rico cuanto más picor más bueno pero yo diría que sí bueno muchachos vamos a ver la ración de un español promedio probando un poquito mucho de unas 10 cuánto pica pinches españolitos no saben comer no saben de frisa no saben hacer ni pinches cagadas qué transe carnal nos trajeron un habanero encurtido acá para los tacos tacos de cochinita pibil carnita y nopales a empezar por cochinita pibil que es el que más curiosidad me da tenemos la salsa habanero vamos a probarla un poquito encurtida echar un poquito por este lado lima no tengo que pedir más lima creo yo i mucho más picoso de decir mucho más con esto sí creo que me podría enchilar vamos a probar ahora con la que sirve en promedio está mucho más picante para mí mucho más rico la verdad perdura muchísimo más el picante la carne está muy rica muy sabrosa excelente y con el picante queda increíble vamos a verla ahora con la promedio que es la más picante de las que suelen servir para la gente el habanero persiste ahora vamos con ésta la carne está súper sabrosa está súper rica de momento creo que el taco es lo que más me está gustando el de cochinita vamos con la carnita es este de aquí y vamos de nuevo valiente encurtido de un costado que son para compartir un poco de michelada para refrescar está muy rico pero me quedo con el de el de cochinita pibil es una carne un poquito más pastosa digamos el de carnita rica también voy a decir que el de cochinita pibil está increíble y vamos a acabar con el de nopales es cactus pero es cactus de momento a ver cómo es así para refrescar un poco con el guacamole y demás está más duro está la tortita esto me recuerda más al wind al coche pero es como un pimiento verde para los españoles para sacar como un pimiento verde luego el guacamole le da su su cosa creo que incluso un poco de queso no si no me equivoco porque eso no está mal de los tres es el más flojito a mi modo de ver las cosas pero el de cochinita vivir se lleva la palma vamos con una margarita ahora vamos a por el postre que lo están preparando pero mientras tengo una margarita corrección que sé que me vais a matar en comentarios lo que lleva la michelada no era sal era tajín que también lo lleva ahora la margarita vamos a probar lo primero sin tajín huele muy rico muy refrescante el shower muy rico muy refrescante muy veraniego cítrico exótico a verlo con el tajín que tal carnal y mejor aún en contraste con el tajín con el picante la verdad que el picante ahora entiendo por qué los mexicanos usan picante hasta para respirar así que brindemos por méxico carnal y ahora muestro el postre que la verdad promete y mucho así que voy a salir enchilado y emborrachándome carnal es una cremita de rompope el rompope es un alcohol que se hacía antiguamente las monjas en puebla entonces ahora lo hacemos nosotros aquí que va a base de huevo como es como si fuese un baile es cuestión de la tarteta de maíz y con un salto bueno vamos con este postre 100% mexicano desde puebla se conoce que desde puebla es solo digamos como la salsa para así decirlo aprobado por solitario y ahora la torta está caliente muy rico difiere mucho de lo que es un postre aquí 100% autóctono español pero está muy rico con con la simbiosis que tiene con con la salsa recomendable también muy recomendable voy a empaparlo bien aquí abajo y para dentro increíble me gusta más si cabe la la salsita de puebla bueno aquí nos trajeron gran mesteño que es tequila en sable de agave azul y espadín es una mezcla aquí esto como sangridita para ir mezclando y limpiando paladar así que nada para finalizar que mejor que un brindis ya saben el truco no se les olvide respira un poco y van bebiendo traguito traguito que esto emborracho mucho así que para adentro pues ustedes viva méxico carnal muy rico muy rico muy 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 rico la verdad dulcecito muchos contrastes la verdad uno de los tragos en cuanto a chupitos se refieren más ricos que puedes tomar sin lugar a dudas así es como limpiando el paladar poco a poco porque es muy pesado de tomar el tequila es duro de verdad con la sangrita lo limpia mucho es como un poquito de tomate ya más cosas están muy rico también como que le huele muy bien así que nada vamos a finalizar tomando este chupitico de mexteño ya nos vemos a ver si me mantengo vivo bueno listo pues acabamos de comer aquí en taquero venidor estamos con la gente que regenta el local estamos con asia estamos con el maestro de la magia con giovanni que es el chef y también con juan mucho gusto lo primero felicitaros porque la comida está excelente la primera vez que como comida 100% mexicana no puedo hacer una comparativa por real porque no he comido otra comida mexicana pero a mi gusto verdad que 10 de 10 así que mi más sincera enhorabuena lo primero que quería preguntar taquero venidor cómo nace cuál es la pretensión de traer la comida mexicana aquí a venidor y a españa pues a ver ya tenemos muchos años aquí en españa viviendo y trabajando de la hostelería bastante tiempo ya y una noche una noche de copas una noche loca de mucho mezcal la noche mexicana platicando con con yo y con asia y decidimos ya llevamos una amistad desde hace mucho tiempo entonces había sido gerente en otros lugares yo había trabajado en cocina como como ella y nada al final dijimos nos tenemos que arriesgar porque la experiencia creo que nos avala entonces creo que ahí tuvimos fuerza para el sueño que teníamos y se realizó nos pusimos a buscar el restaurante poquito a poco y bueno vimos esta zona y vaya local en frente de la playa esta zona vimos que no hay un restaurante mexicano fue nuestra ilusión y poco a poco pues hablando surgió y poco a poco las cosas se empezaron a enlazar y surgir los platos hablar de todo me dijiste ciudad de méxico monterrey no un pf bueno en méxico ya no existe carnal realmente la gastronomía no es sólo de una provincia todo porque tenéis un poco una malgada tenéis hasta ceviche no que se iba a preguntar el ceviche como mexicanizada no es peruano verdaderamente cosa del chef no sé bueno yo quería jugar con algunos platos porque no quería poner directamente un mexicano pero bueno simplemente se quitó una cosa se puso otra en presión respetando nuestra nuestra cultura no al final por era lo que queríamos dar a conocer es de lo más chingón de la carta el pues hablando de invitar a la gente que quiero que vengan aquí a conocerlo taquiro venidor que invitaríais a la gente concretamente que gustaría que vinieran a comer al local yo sé que está bien que venga la gente que pruebe lo suyo pero si hay como un plato estrella cada uno que me diga uno los dorados los dorados los dorados los dorados los dorados los dorados es el plato estrella realmente sí pero no hay que olvidar los nachos los nachos también no los probé pero se ven ricos como plato principal son los dorados pero como plato que más piden es sólo en nachos y el tema picoso y el tema picante que es algo que siempre la gente no es que si no pica no es mexicano problemas con los españoles hay mucho porque he visto ya le dije a juan digo tráeme lo más picoso que tenga y el habanero encurtido ya sigue enchila pero lo otro está como ahí a medio fuego no ha sido cosa ya te digo desde años de que como tú dices la gente europea de aquí uno no 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 está acostumbrada entonces sí que para no echarlos para atrás que quitamos el picante aparte y el ensilando también muy poco para que no se sientan o sea lo tiene pero no lo sientes entonces yo creo que eso ha sido fuerza algo fuerte para nosotros y no lo agradecen si no la gente lo agradece que limitemos el picante hasta cierto punto que lo pongamos separado y lo mismo pasa de lo que dice giovanni con el cilantro o sea un poco cuidar esas cosas que la gente aquí no es el fuerte porque en méxico el taquero ni ni te preguntas sí listo si un mexicano dice que no picas que pica no ok pues listo si quieren mandar un mensaje a cámara para invitar a bueno sobre todo para ver mucha gente de méxico así que el día de mañana si van a estar por acá bueno mi gente ya hemos terminado la experiencia en taquerio venidor muy agradecido con el trato con la experiencia en general con la comida la gastronomía y este primer contacto por así decirlo de tú a tú con la gastronomía mexicana con este arte culinario que la verdad no ha defraudado al contrario ha superado y con creces las expectativas estaba todo riquísimo estaba todo buenísimo os invito si venís a avenidor y queréis pues degustar estos manjares mexicanos pues que vayáis directamente a taquerio venidor y bueno esto ha sido digamos el primer vídeo blog probando comida de latinoamérica la primera ha sido la mexicana una de las mejores gastronomías del mundo ojalá dentro de poco encontrar un lugar un restaurante peruano también para conocer más de cerca esa gastronomía peruana y acercarme al perú pero también me gustaría pues la colombiana que sí que verdad que es cierto que en casa había pues eso globo he podido degustar algunas pequeñas cosas no como un patacón como también algún jugo pero me gustaría pues probar esa carta repleta de manjares y por la zona de alicante venidor conocéis restaurantes latinoamericanos hacemos saber en la caja de comentarios y nada más espero que este nuevo contenido le deis mucho amor mucho apoyo y así pueda poder seguir haciéndolo y nada lo dicho reitero el agradecimiento con taquerio venidor un besito para ellos deja tu like comenta suscríbete venda a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo a 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